Oye mamá, recordando, ahora que hablo de Perú, en el carrito, dame un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito. De la cabeza a los pies, me grita la cabeza, de la cabeza a los pies, déjame que yo te mide, aunque sea la última vez, déjame que yo te mide, aunque sea la última vez. Anoche son el destino, y no lo vas a creer, anoche son el destino, y no lo vas a creer, son el que no me querías, y no lo vas a creer. Anoche son el destino, y no lo vas a creer. Anoche son el destino, y no lo vas a creer, anoche son el destino, y no lo vas a creer, anoche son el destino, y no lo vas a creer. Anoche son el destino, y no lo vas a creer, anoche son el destino, y no lo vas a creer. Anoche son el destino, y no lo vas a creer, anoche son el destino, y no lo vas a creer. Anoche son el destino, y no lo vas a creer. Anoche son el destino, y no lo vas a creer. Anoche son el destino, y no lo vas a creer. Anoche son el destino, y no lo vas a creer. Anoche son el destino, y no lo vas a creer. Anoche son el destino, y no lo vas a creer. Anoche son el destino, y no lo vas a creer. que vale más que el dinero 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 que vale más que el dinero